Tu cama está cómoda, qué rico, qué blandita. ¿Puedo dormir contigo? ¿Verdad que sí, por favor, sí? Claro que no. No me gusta compartir mi cama. Te prestaré una cobija para que duermas en el piso. ¿Dormiré en el piso? Por supuesto, ya te dije que me gusta dormir sola. Ahora baja de allí y duérmete, hombre fuerte y valiente. Es porque te da pena no tener cola. A mí no me importa que seas así. No me importan las colas. Ya bájate y déjame en paz. ¡Duérmete! Hola, loco. Dices que vivía solo con tu abuelo, ¿verdad? ¿Tienes padres? ¿Eres huérfano? En realidad no lo sé. Aparecí solito en las montañas cuando era un bebé. El abuelo me encontró y me llevó con él a casa. Creo que le encanté. Seguramente lo abandonaron por su cola. Pobrecito. Tienes una cola muy linda y me alegra que hayas sido feliz con tu abuelo. Sí, a mí también me gusta mi cola y tú me caes bien aunque no tengas cola. ¡No quiero una cola! ¡Ya déjame en paz! No me gusta la gente que se queda dormida mientras platica. Bueno, yo también me iré a dormir. Creo que ya amaneció. ¡Pero, tengo que ser un bebé! ¡Pero, tengo que ser otra vez! ¡Ah! ¿Quién da nada? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Bulma, ya es de ti, es un lindo día. ¡Quiero desayunar! ¡Ya se esperan el dragón! ¿Dónde están? Todo está bien. ¿Por qué me asustas? Creí que habían desaparecido. Todo lo que come animales puede comer cualquier cosa.